Luego de lo que ha sido este trabajo, José, estamos en vivo por CMD, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien, tranquilo. ¿Qué tal la práctica? Buena, buena, me parece que fue buena, fue intensa, con sol, una hora complicada como va a ser allá también, así que creo que el equipo corrió, tuvo el balón, controló los dos equipos. ¿Esa es la idea, no tener la pelota? No, es básico, es básico, controlar, estar bien parado y a la hora de que nos toque contragolpear, ser un equipo rápido, ¿no? Vertical. ¿Te ves tapando? No, yo como lo dije, yo estoy para portales donde me toque, yo estoy preparado para jugar, si el profesor me necesita, estoy preparado, pero quien le toque, lo más importante es que a Perú le vaya bien. Ahora, José, los arqueros hablan mucho, pero los defensores poco, ¿o es una sensación? No siempre un periodista tiene la suerte, porque es una suerte, de ver un partido de práctica y sobre todo de la selección, pero me quedé esa sensación, los arqueros hablan mucho, pero los centrales, recordando a Alberto Rodríguez, los centrales. No, bueno, son características de cada uno, ¿no? Por ahí también hay chicos que tienen 18 años recién también, en el caso de Abraham, entonces, este, por ahí se van insultando, ¿no? Pero no, en el caso de Renzo, por ahí, este, Miguel Araujo, Minzún, que tienen ya de experiencia, sí, sí hablan, sí hablan, sí los escucho, ¿no? La adaptación a la pelota, ya es habitual ahora jugar con este balón. Sí, sí, ya le hemos agarrado mejor la mano prácticamente, ya, es más, nos han traído pelotas nuevas también, así que estamos ya prácticamente adaptados al balón. Listo, José, suerte. Sí, excelente, muchas gracias. Ahí está José Carballo, pasó Oscar Vilches, y está por pasar por aquí también el doctor Julio Segura, para ver si le podemos consultar sobre el tema de la lesión. Ahí. Irven Ávila también está. Sí, Daniel, tranquilo, anda, es un poco complicado siempre uno que ha estado ahí, pues, este... Doctor, doctor, ¿cómo estás? Estamos vivos. Ahí está Daniel con el doctor. El doctor Segura. Doctor, ¿de qué lesión se trata? No, todavía no está determinado, los dos han presentado una molestia en el muslo derecho justamente. Santa María y Vilches. Santa María y Vilches, los dos jugadores. Vamos a esperar y los dos han salido porque han presentado una molestia, ¿no? Antes de que sea grave, eso es bueno. Pero vamos a ver cómo evoluciona hasta el día de mañana. Si mañana vemos que todavía persiste la molestia, posiblemente vas a pedir una resonancia y ve qué grado de lesión tiene, ¿no? Ahora, Vilches se expresaba con mucho más dolor. De repente, él viene ya de una lesión anterior, puede ser lo mismo, es más gravedad. Yo no sé si era dolor en lo que presentaba más, se le dio una disconformidad porque no había terminado de practicar, ¿no? Era un lamento lo de Oscar, ¿no? Esa imagen... Hay una disconformidad, exacto. No estaba conforme. Ahora, ¿cuál es el tratamiento en lo que resta del día para Santa María y para Vilches? Bueno, lo primero vamos a poner unos antiinflamatorios. Ya comenzó con el crioterapia y durante el día vas a darle un tratamiento posiblemente de fisioterapia en gabinete. Tenemos cuatro fisioterapistas que están junto con ellos, ¿no? Y más o menos, ¿en cuánto tiempo vamos a saber qué es lo que realmente tienen los dos? Mañana, si persiste la molestia, vamos a sacar una resonancia y de acuerdo a eso conversaremos nuevamente. ¿Cuál es la zona de la lesión de Oscar y cómo se produjo, doctor? La zona de la molestia de Santa María, primero, es en el autor derecho. En la molestia de Oscar Vilches es en la región anterior del muslo. En la región anterior del muslo. Exacto. Muslo derecho también. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Ahí estaba el doctor Julio Segura. Entonces, molestias, molestias musculares en el caso de Santa María, la zona del adultor, y en el caso de Vilches, la zona anterior del muslo. Irving Lámila, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, tranquilo. Todo bien. ¿Rápido? ¿Entraste a hacer fútbol? Sí, había conversado con los profes para hacer un tiempo, ya que el viernes había jugado 70 minutos, así es que bien ahí, tratando de adaptarme lo antes posible a lo que quiere el técnico y un poco a la altura también. ¿Tienes la posibilidad, por lo que se ha visto en la práctica, de jugar en distintas posiciones del ataque? ¿Eso es algo que ya se conoce de ti y te da chances? Sí, yo creo que sí, pero hay que esperar, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el técnico o el once que él va a decidir? Simplemente trato de trabajar, de hacer lo que él me pide dentro del campo y ver si por ahí tengo alguna chance. ¿Es indiferente ir por la derecha o por la izquierda, como te vimos hoy? No, yo creo que no. Creo que conozco todas las posiciones que son de ataque. Hoy pidió libertad un poco el profe, que si por ahí nos toca rotar o cambiar de posiciones, que lo hagamos. Por eso sí, es el momento de defender, estar cada uno en la ubicación. Y creo que eso se hizo bastante bien hoy. Listo, Irving. Gracias. Conversamos con más tranquilidad en la concentración. Listo, ok. Ahí estaba entonces Irving Ávila.